Bueno, la edición número 13 del Sentite Plena 2017 de Almacor es una edición muy especial para mí porque es la primera que hago con mi nuevo título, el que estoy estrenando, que es el de mamá. Se quedó Bruno en casa, Bruno que tiene un mes y medio, nació el 28 de septiembre y para mí es especial porque bueno, estreno el título y porque además es la primera vez que lo dejo solito. Con el papá y con un cargamento de leche gigante y con un desgarro enorme porque bueno, salir a trabajar y dejarlos es difícil. Pero también muy feliz porque hemos pasado un día precioso con más de 300 mujeres aquí en el Hotel Sheraton las hemos mimado y me han mimado también, se han ido muy contentas y bueno, estamos haciéndole honor al Sentite Plena, nos hemos sentido plenas en este 2017. Los esperamos en la edición número 14, la del año que viene, con Brunito que va a tener ya un año y medio. Un beso enorme para todos.